liturgia de las horas oración de la mañana laudes fiesta de santiago apóstol señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona vengan adoremos al señor rey de los apóstoles vengan aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos vengan postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchen hoy su voz no endurezcan el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vengan adoremos al señor rey de los apóstoles himno vosotros que escuchasteis la llamada de viva voz que cristo os dirigía abrid nuestro vivir y nuestra alma al mensaje de amor que él nos envía vosotros que invitados al banquete gustasteis el sabor del nuevo vino llenar el vaso del amor que ofrece al sediento de dios en su camino vosotros que tuvisteis tan gran suerte de verle dar a muertos nueva vida no dejéis que el pecado y que la muerte nos priven de la vida recibida vosotros que lo visteis ya glorioso hecho señor de gloria sempiterna haced que nuestro amor conozca el gozo de vivir junto a él la vida eterna amén salmo 62 antífona caminando jesús vio a santiago y a juan hijos de cebedeo y los llamó oh dios tú eres mi dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agustada sin agua como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos en el hecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén caminando jesús vio a santiago y a juan hijos de cebedeo y los llamó cántico de daniel antífona ellos dejando al momento las redes y a su padre lo siguieron criaturas todas del señor bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos ángeles del señor bendigan al señor cielos bendigan al señor aguas del espacio bendigan al señor ejército del señor bendigan al señor sol y luna bendigan al señor astro del cielo bendigan al señor Lluvia y rocío, bendigan al Señor Vientos todos, bendigan al Señor Fuego y calor, bendigan al Señor Fríos y heladas, bendigan al Señor Rocíos y nevadas, bendigan al Señor Témpanos y hielos, bendigan al Señor Escarchas y nieves, bendigan al Señor Noche y día, bendigan al Señor Luz y tinieblas, bendigan al Señor Rayos y nubes, bendigan al Señor Bendiga la tierra al Señor Ensálcelo con himnos por los siglos Montes y cumbres, bendigan al Señor Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor Manantiales, bendigan al Señor Mares y ríos, bendigan al Señor Cetáceos y peces, bendigan al Señor Aves del cielo, bendigan al Señor Fieras y ganados, bendigan al Señor Ensálcelo con himnos por los siglos Hijos de los hombres, bendigan al Señor Bendiga Israel al Señor Sacerdotes del Señor, bendigan al Señor Siervos del Señor, bendigan al Señor Almas y espíritus justos, bendigan al Señor Santos y humildes de corazón, bendigan al Señor Ananías, Asarías y Misael, bendigan al Señor Ensálcelo con himnos por los siglos Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Ensálcelo con himnos por los siglos Bendito el Señor en la bóveda del cielo Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos Ellos, dejando al momento las redes y a su Padre Los siguieron Salmo 149 Antífona Cierto que beberán el cáliz que yo he de beber Y que recibirán el bautismo que yo he de recibir Canten al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey Alaben su nombre con danzas, cántenle con tambores y cítaras Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas Con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones Sujetando a los reyes con argollas y a los nobles con esposas de hierro Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Cierto que beberán el cáliz que yo he de beber Y que recibirán el bautismo que yo he de recibir Lectura breve Efesios capítulo 2 Ya no son extranjeros ni forasteros Sino que son ciudadanos del pueblo de Dios Y miembros de la familia de Dios Están edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas Y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular Por él todo el edificio queda ensamblado Y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor Por él también ustedes se van integrando en la construcción Para ser morada de Dios por el Espíritu Responsorio breve Los nombrarás príncipes sobre toda la tierra Los nombrarás príncipes sobre toda la tierra Harán memorable tu nombre, Señor Sobre toda la tierra Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Los nombrarás príncipes sobre toda la tierra Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan Y los llevó aparte a un alto monte Y se transfiguró en su presencia Bendito sea el Señor, Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Los sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Jesús tomó consigo a Pedro A Santiago Y a su hermano Juan Y los llevó aparte A un alto monte Y se transfiguró en su presencia Preces Demos gracias a nuestro Padre Que está en los cielos Porque por medio de los apóstoles Nos ha dado parte En la herencia de los elegidos Y aclamémosle diciendo El coro de los apóstoles Te alaba Señor Te alabamos Señor Porque por medio de los apóstoles Nos has dado la mesa de tu cuerpo Y de tu sangre En ella encontramos nuestra fuerza Y nuestra vida El coro de los apóstoles Te alaba Señor Te alabamos Señor Porque por medio de los apóstoles Nos has preparado la mesa de tu palabra Por ella crecemos En el conocimiento de la verdad Y se acrecienta nuestro gozo El coro de los apóstoles Te alaba Señor Te alabamos Señor Porque por medio de los apóstoles Has fundado a tu iglesia Por ella nos edificas En la unidad de tu pueblo El coro de los apóstoles Te alaba Señor Te alabamos Señor Porque por medio de los apóstoles Nos has dado el bautismo Y la penitencia Por ellos nos purificas De todas nuestras culpas El coro de los apóstoles Te alaba Señor Concluyamos nuestra oración Con la plegaria que Jesús Enseñó a los apóstoles Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Dios Todopoderoso y Eterno Que quisiste que Santiago Fuera el primero de entre los apóstoles En derramar su sangre Por la predicación del Evangelio Fortalece a tu iglesia Con el testimonio de su martirio Y confórtala con su valiosa protección Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén 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 Gracias por ver el video.